¡Suscríbete al canal! Espero que estén muy bien, aquí estoy en otra partida, bueno sí en otra partida, desmide es una repetición como pueden ver, porque pues hasta ahorita ha sido la mejor que me ha tocado y pues como no, no cualquier día te encuentras el resultado que van a ver al final, un resultado muy 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 impresionante la verdad, aunque también hay que admitir que es un ADS contra Vulcano, aunque Vulcano pushea muy rápido desde un principio, aún así ADS es un poder inimaginable. Perdón si de repente se va el audio, es que no sé, la verdad no sé qué pasa, no sé qué le estaba pasando al smite, pero como quiera eso ya creo que ya quedó solucionado, así que para la próxima ya no va a haber este tipo de silencios tan horribles, así que pues, ¿qué quería comentar? Oh sí, 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 quería comentarles acerca del sorteo que se va a hacer, que va a ser un sorteo, tengo seis códigos, que son tres de Ravana más el Recolor y de Aokwang más el Rey Dragón, así como lo oyen. Y quería decirles que, pues cómo van a participar, no, cómo pueden ganarse esos, esos pequeñichos, 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 este, sorteos. Pues para empezar, son sorteos, pues que se darán cada vez que yo pueda, cada vez que tenga disponibles los códigos. A lo mejor cada mes, a lo mejor no, a lo mejor cada dos meses, cada vez que salgo en tu posición, o no estoy muy seguro cómo es eso. Vean, o sea, me mata, me pone muchísima presión, muchísima, con esa maldita torreta desde un principio. Te pone muchísima presión, pero muchísima. O sea, no podía, simplemente, no podía pushar muy bien su línea porque me mataba rápido, así como lo ven. Pero bueno, sigamos con el sorteo, ¿no? El sorteo, sí, cierto, este, para participar, este, si no, si no, vean es la que me salvé, o sea, me iba a matar el vato. Primera sangre sí va a ser. Este, por si no, no saben qué tienen que hacer, por si les da hueva de leer la descripción de este video, les voy a decir aquí. Lo único que tienen que hacer es suscribirse a este canal, a este que están viendo exactamente, Rebas Morillón, este. Si no es este, entonces denuncien el video, ¿no? El canal. Pero si no es Rebas Morillón, entonces, pues ya, ¿no? O sea, suscríbanse a este canal. Y rápidamente, pues, ya están ahí participando. Otra cosa que también les voy a pedir, que les voy a pedir para que se puedan meter el sorteo, porque va a ser en sorteados. Eh, otra cosa aparte, miren, nomás vean la vida que me deja muy rápido, me la baja, muy rápido. Estuve pensando que podía enfrentarme, pero no, no podía. Me mata ahí. ¡Bum! Me saca. Por cierto, ah, sí, este, digo. Y ahí voy a poner los pedazos. No voy a poner toda la partida, porque los 38 minutos, si no quiero tener este 38 minutos aquí entretenido. Voy a poner simplemente las partes que son, de cierta forma, las más importantes. Eh, ¿qué más? ¡Sorteo, mi tramo, por favor! Este, sí, suscríbanse y comparten el video. Y ya con eso, técnicamente, están participando en el sorteo que va a ser en sorteados. Lo más seguro es que sea en live stream. No estoy muy seguro. Lo más seguro es que sea en live stream el sorteo. Lo voy a hacer en live stream. El sábado, un sábado, les voy a avisar. Voy a subir otro video en el que informe que di exactamente cuál sábado va a ser. Pero, pues, lo voy a hacer un sábado. Live stream. Para el sorteo, vamos a estar jugando Smite, a lo mejor de Espectador, no sé. En unas partidas personalizadas, yo quiero saber, algo así, ¿no? Pero, pues, sí, aquí está el... Eso es todo, sí, parte del sorteo. Simplemente para avisarles la dinámica que tienen que hacer. Que es simplemente suscribirse, compartir el video. Y si quieren dejar un like, pues adelante, ¿no? Un like por esta partida de la de super, super OP. Ah, de super OP. A lo mejor ahorita no, porque está en early y, o sea, es muy temprano todavía. No es tan OP como se debería, pero sí, algo es por ahí, ¿no? ¿Qué más? Sí, este... Pues vamos a ver la partida de Sean. La partida de Sean en la cual me están rompiendo el orto un poquito. De cierta forma me está matando, me está asesinando y no sé qué hizo ahí. Creo que lanzó el ulti, pero le cancelé con el silencio. Bueno, con el aturdimiento. Todo silencio es lo mismo. Y vean, vean, o sea, no le puedo bajar en la mitad de la vida. O sea, es muy, muy bien. Me tenía que retirar. Y fue lo que hice. Creo. Sí, fue lo que hice. O sea, vean, es que es... Ah, maldito vulcano. Me cae mal. En R. Así que, pues, vamos a seguir narrando esta increíble historia. Esta increíble partida. Nada, no es cierto, ¿no? Pues sí, son tres de Ravana. O sea, tres... Les voy a dar su código a ustedes, a los ganadores. Son tres de Ravana. Y tres de Ocuan. Aunque no estoy muy seguro si... Este... Los ganadores, por ejemplo... Bueno, pues sí, los ganadores de... Del sorteo... Porque va a ser primero el sorteo de Ravana. ¿No? Y a que salgan los tres ganadores. Y todavía no estoy seguro si... Permitir que los ganadores de... De Ravana. Puedan entrar al... Al... ¿Cómo se llama esto? Al... Al sorteo de Ocuan. Aún no estoy muy seguro si dejarlos o no. A lo mejor para que tengan ya los dos dioses. O que simplemente tengan uno. O sea, me mata, vean. Me mata. Mortal. O sea. Ahí me... Fue un error porque me pude haber retirado. Y no lo hice. Me quedé a pelear. Pensando que podía ganarle. Y no, no pude. Simplemente me mató. Vean, me llevaba dos niveles. Dos niveles de diferencia. Era demasiadísimo para mí. Pero... Como que era... Algo... Algo es esto, ¿no? Algo... Algo tuve que sacar de provecho. Así que... Pues vengan. Vamos a... A ver esta partida tan bonita. Así que... Pues ya ustedes si quieren en los comentarios. Díganme a ver si... Si dejo a los que ganan en el sorteo de Ravana. A ver si los dejo... Entrar al sorteo de Ocuan. Porque van a ser todos diferentes. El mismo día. Claro. Mismo livestream. Pero diferentes. Diferente van a ser todo en uno mismo. O sea, de que no. Que seis ganadores. O sea, no. O sea, van a ser tres de Ravana. Los primeros. Y después los tres de Ocuan. Que a lo mejor muchos dirán. Pero es Ravana. Se puede comprarme el God Pack. Y me han dado el favor para comprarme su recol. Y todo así. Pero para los que no tengan dinero para el God Pack. Miren ahí lo maté. Pues mira a ver. O sea, andaba emocionado. Porque lo maté. Y yo sí. Sentí un alivio en mi corazón. Sinceramente. O sea, mi corazón se sintió aliviado. En ese momento en que lo pude matar. Y ya. Pues simplemente lo que hice fue vaquear. Y... Aquí estamos en esta parte. Vean nada más. Esta hermosa pelea. Donde yo también le gano de nuevo. O sea, lo mato. ¡Uma Dios! Así simple. Sin más. Ahí me sentía. Ya empezaba a sentirme. Como ven. Ya tenés stacks. Bueno, algo de stacks. El talón de Van Gogh. Rojo de vida. Y el... Las botas. Las botas de... El del Mago. Para hacer más daño. Porque creo que con Hades el cooldown puede ser... Opcional. No lo veo tan necesario. Pero puede ser opcional. ¿Y qué? ¿Qué estaba? Oh, sí. El sorteo, ¿no? De Ravana. Pero como quiera. Miren, este... Muchos dirán que lo puedo comprar con el... Con el God Pack. No sé qué. Pero... O sea, es gratis. Como les quieren. Es gratis. No todos los días se andan regalando... Un Rabano o un O-Quan. O si es que lo están regalando todos los días. Pues otra oportunidad. Si en caso no se lo ganaron. ¿Cierto? ¿Cierto? Así que... Pues éntrenle. No sean gachos. ¡Garres! Éntrenle. Y para los que no tengan cuenta de Smite. O que simplemente quieran entrar al sorteo. Pero no tengan cuenta de Smite. Y quieran entrarle. Quieran ser parte de este sorteo. A ver si tienen la oportunidad. Si... Bueno, men... Si... Si... Si creen que puedan ganar. Y en realidad lo maté de nuevo. Ni siquiera sé cómo si... Según yo no alcanzó el radio de daño del 1. Pero se murió. Y eso me alegró. Pues tuve tiempo de tirar a la torre. El tono me tiraba a la mía. Y pues yo le tiré a la suya. Y ahora es algo bueno. O sea, lo silencio. ¡Bum! Y vean. O sea, qué rápido se muere. Es increíble la velocidad con la excepción. Simplemente me acerco. Con el 1. Si es que le alcanzo a dar. Lo silencio. Le doy el 3. Y el ulti. Muerto. Así de simple. Este... ¿Qué más? Oh, sí. Este... Y por cierto. Si... Como les estaba diciendo. Del sorteo. Que a lo mejor quieren ganárselo. Y no tienen cuenta de Smite. Por alguna razón. Pues aún así les voy a dejar un link acá abajo. Para que... Les voy a llevar directo a la página de registración de Smite. Para que se registren. Y lo puedan jugar. A lo mejor no juntamente conmigo. Ya que no soy tan pro como se espera. O no soy que la mejor persona. Pero... Como quieran. Y pues sí. Les quería decir. Este... También del sorteo. Que por favor entren. No todos los días se regala. Como dije antes. No todos los días se regala un... Un Ravana y un O'Juan. Eh... Como que es gratis. Ustedes no pierden nada. Simplemente es participar. Si les toca que bueno. Si no pues lo lamento. ¿No? Ahí será para el otro sorteo. No pierden nada. Sinceramente. Es por eso que quiero decirles que se unan. Y ya no voy a insistir más. O sea ya ustedes. Se la decisión de ustedes. Y... Si se quieren unir o no. Yo como quiero voy a cumplir mi trabajo. O para las personas que se unan. Este... O a cumplir mi trabajo con... Con ellas ¿no? De tratar de regalarles el... El... El Ravana y O'Juan. Como les dije. Y pongan en los comentarios. Si quieren que deje a los de... A los que han ganado a... A Ravana. Por ejemplo. A un ganador de Ravana. O a los ganadores de Ravana. Díganme a ver si quieren que les deje... Que los deje participar. Si no pues... Pues no, no. Ahí ustedes me dirán. Ven. O sea en serio. Créanme que ya voy a empezar a narrar la partida. ¿No? Como que ya fue mucho de sorteo. Voy a narrar la partida. La partida. La partida. Así que... Un error que hizo ahorita él este... Un error que hizo ahorita. No sé si lo alcanzó a notar. Que fue una muerte antes. Donde él se fue este... Utilizó los bits. Y se fue hacia la jungla de... De la mía. Donde tengo el maná. Ahí este... Cometí un error. Porque si no se hubiera ido para esa jungla. A lo mejor hubiera evitado una muerte. Y hubiera acabado... Bueno ahorita iríamos 5 o 6. 5 o 2. No 6 o 2. Hay como que era muerte también. No sé que era ni problema. O sea. Ven. Muerte. Muerte. Muerte imponente. ¿No? Porque en serio. Hades tiene un... Una capacidad de matar... El late. En uno contra uno. No me aseguro. Porque en justa no lo he probado. Voy a probar a ver qué tal está. Pero en uno contra uno. Hasta mis experiencias que yo tengo. Sí está muy bien. Mira. Ni muere de nuevo. Ah. Sí. Creo que sí muere de nuevo. ¿Cierto? Que la verdad no me acuerdo muy bien qué pasa. Sí me acuerdo de lo que sentía. Pero no de lo que pasa. Así que... Creo que sí muere. Ah. Sí sí muere. Adiós. ¡Bum! Yo me salvo. Así de simple. No hay más. Y aquí. O sea. Le tiré al Fenix. Como unas 4 o 5 veces. O sea. Vean. Era como el minuto 19. Creo. Sí. 19. Y no tiraba su render. Era el tipo. Seguía armado. Con tratar de ganarme. Aunque sabía que lo podía deshacer. De cierta forma. Aquí muere otra vez. ¡Bum! Bajo Fenix. ¡Bum! Bajo Fenix. Aquí me dan la medalla de divino. De matar a 9 sin morir. Y yo debería retirarme. La verdad es que... No sé. Como que... Un error. No es exactamente un error. Porque al final me recupero algo de vida. Pero... Sí fue algo fatal no retirarme. Para recuperar toda la vida. Porque si no mal recuerdo. Creo que también me mataría. Y... Creo que sí me mata. Total. El punto es que... Me pude haber retirado. Pero no lo hice. Y... Es un error. Que no voy a volver a cometer. Miran. Y... ¡Bum! ¡Adiós! ¿Vieron? Si me hubiera retirado... Retirado. Retirado. Quitarán, por favor. Sua boca. Si me hubiera retirado... A ver si lo dije bien. Este... Ah, no. Mira. Esta es la muerte que les digo. Yo creo que era... Me equivoqué de minuto. Perdón. Pues así. Si no se hubiera ido a esa... A esa jungla. A lo mejor se hubiera salvado. Iríamos... Eh... 9... 3. Así de simple. Se hubiera salvado a lo mejor. Estoy muy seguro. Pero hubiera tenido más posibilidades de salvarse. Eh... Fue un error... Eh... Que hiciera eso. Un gran error. Y aquí ya le tiro Fenix. Otra vez. Vean. 21 minutos. Y no tiraba su render. Yo estaba desesperado. No exactamente porque... Fuera 21 minutos. Sino desesperado por el surrender. Que no tiraba. O sea... Era así como de que... ¿Sabes qué? Voy perdiendo. Me va a matar. Me va a tirar Titán en cualquier momento. Pero no tiro su render. Quiero seguir peleando. No sé. A lo mejor este tipo es masoquista. Porque un 10-3 no es muy favorable. ¿Cierto? Y aquí también cometí un error. Porque bien pude haber este... Tirado el 1. Y luego el 2 y 3. Y la ulti. Y hubiera estado muerto. Muertísimo. Pero no lo hice. Y creo que eso me costó la vida. ¿Cierto? No. No me costó la vida. Estuvo muy cerca. Eh... Pero lo hubiera matado. Y viviríamos 11-3. Y no 10-3. Por desgracia. Mi ignorancia me estaba ganando. Porque yo quería finishar. Yo quería... O sea, yo quería tirarme directamente hacia el Fenix. Y luego el Titán. Así directo. Sin minions. Eh... Porque ya quería finishar. En serio. O sea, me desesperaba. Yo dije... ¿Sabes qué? Si el tipo nos da su render. Yo voy a finishar lo más antes posible. Así de simple. O sea, así sin más. Así como lo escuchan todos. Que el mundo me oiga. Que así lo voy a hacer. Pero no. Porque dije... ¿Sabes qué? Me va a matar el maldito Titán. O el Fenix me va a matar más bien. Y miren. Aquí me enojé. Porque... O sea, vean la vida. Le quedó fácil. Le quedó como que... 50 de vida a lo mejor. Y no lo pude matar. Se me metió la fuente. Se alcanzó a meter a la fuente. El maldito. El maldito. Y aquí un error que yo tuve también en la build. En la build. Escuchen. Un error que tuve en la build fue en la pestilencia. Porque esa no va. Esa simplemente es para cortar el healing. Para... Para que los... El... El enemigo. No, este... No se cure tanto. O no se cure más bien. No, sí. Que no se cure tanto. Que no se cure tanto. Y pues él no se curaba. O sea, él no tenía robo de vida ni nada. Y... No era necesario. Así que... Pues fue un error que yo tuve. Y que no voy a volver a cometer. A menos que esté contra un healer. ¿Y qué más? Oh, cierto. Aquí también... Me estaba tirando el fénix. Como pudieron haber notado. Pero como no pudo. El tipo, pues... Se retió. O sea, estuvo... Estuvo a punto de tirar el fénix. ¡Punto! O sea, no me dejó... Casi, casi... Literalmente... O sea, literalmente dejó... No, es para que llegara y besara al fénix. Y listo. O sea... Así es simple. Y aquí el tipo se escapa. Perdónen si hablo muy hablado, muy seguido. Si lo salgo. Pero es que es para... Para echarles plata. O sea, para... Para narrar chido. Para que se entienda todo. Homie. Cheros. Aquí lo mato. Así es simple. O sea, vean mi vida. O sea, me quedaba muy poquito. Era para que me diera un abrazo al estilo Mike Tyson. Y empezara a correr al estilo Mayweather. Pero... Eh... No. No sé. A lo mejor se le acabaron las skills. No tenía todo... No tenía todas las skills activas. Y es por eso que... Murió. Murió. O sea, porque... Un combo de... De Hades te quita al menos el 80% de vida. Mire. No, no es cierto. No el 80. Un 50% sí te quita. ¿No? 50... 50... 80... 50... Vamos a decirles... Ustedes pónganle aquí un 55. ¿No? Un 55 de un combo. Nah, no sé qué era. Un 40. Sí, un 40. Con la última se quita ya todo el 60%. Sí, con... Un 40, un 45. Ustedes pónganle ya con la última se quita el otro 55%. Vean, o sea... Le tiré al Fénix. Le voy a tirar al Fénix. O sea, él me mata... No, no me mata ya. No, me mató cuatro veces. Y yo 12, vean. Un 4-12. O sea, le estaba triplicando la... Las muertes que me había hecho. Y pues ya ahorita estábamos muy late. O sea, 20, nivel 20. O sea, no era así de que ya se podía hacer nada más que comprar. Y siempre que iba... Siempre que iba me compraba mi pocioncita de defensa. Que eso me ayudaba mucho. Y mi pocion de daño, como pueden ver. Para... Pues... Tratar de matarlo más, este... Más... Más fácil. Sin la necesidad de... Utilizar la ulti. Porque, o sea, mi intención era esa. O sea, vean. Aquí... Aquí se me hizo algo injusto. O sea, lo maté. Pum, lo maté en la fuente. La verdad, se me hizo algo injusto. Pero... Lo maté, ¿no? Y el chiste... O sea, casi al final me di cuenta que lo necesario era... Matarlo sin utilizar la ulti para bajarle... Casi toda la vida al titán con la pura ulti. Que los minions se descargaran del resto, ¿no? Que los minions, este... Lo dañaran. En lo que yo tenía la ulti activa. Y si es... Que se da la casualidad... Que... Pues que me matara a mí, ¿no? Y miren, de hecho aquí se cumplió. Yo quité a la ulti... Y estaba muy desesperado. O sea, 20 segundos... Y los minions no llegaban. Iban a mitad de campo los malditos. Y yo así de... No, lleguen. Lleguen. O sea, la verdad... Estaba... Ahí estaba temblando. Estaba muy nervioso. Porque dije... Si... Si... Si logra... Reaparecerme antes de que haga la ulti... O sea, GG para mí. Pero no, miren. Aquí, como ven... Le bajé todo. Y adiós. No alcanzo a... Spawnear. Y pues... Esto ha sido todo, amiguitos. Espero que les haya gustado. Espero que les haya gustado. Y yo soy Leon Morillón, como siempre. Por favor, denle la furtura que me gustaría compartir. Porque si me ayudan a mí a crecer. Y a... A darles más sorteos como estos. De Rabanne o Kwan. Y así que, sin más que decir... Los dejo. Y como siempre, nos vemos en otro video. Y... Chao. Chau. 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 ¡Gracias!